El gobierno se inclina actualmente más a favor de suprimir el uso obligatorio de la mascarilla en interiores y todo apunta a un posible cambio a finales de esta semana tras consultarlo con diversos expertos. Ya en Seúl se puede ver gente en interiores con la mascarilla por debajo de la nariz, dejando entrever cierta laxitud en la aplicación de esta pauta. Por tanto, se estima que suprimir la obligatoriedad de las mascarillas en interiores no supondría un gran inconveniente para los ciudadanos, aunque otros opinan que deben mantenerse ciertas medidas, aunque sean básicas. Así, las autoridades sanitarias podrían plantear ir desactivando por fases la obligatoriedad de llevar mascarilla en interiores. El primer paso sería dejar el uso como una recomendación, excepto en medios de transporte público y en hospitales. Por lo pronto, se estima que dicha medida llegará en 2023 alrededor del puente de Año Nuevo Lunar, siempre considerando los índices de contagio y la tasa de vacunación del país. El lunes 2019, Corel Sur reportó 26.622 casos nuevos de COVID-19, unos mil más que la semana anterior y 535 enfermos graves a nivel nacional, con más de 500 personas por segundo día consecutivo. Según las autoridades sanitarias, este último dato será una variable importante a la hora de decidir si suprimir o no el uso obligatorio de mascarilla en interiores, al que se suma el objetivo gubernamental de elevar hasta el 75% la tasa de vacunación de refuerzo a grupos considerados como de riesgo, que podrían ser los ciudadanos de edad avanzada, internos en centros hospitalarios o aquellos con patologías previas. En este contexto, explicaron que no fijarán una fecha concreta por el momento para suprimir la obligatoriedad de usar mascarilla, pues han de considerar diversas variables, como los repuntes de noviembre y de diciembre, así como el surgimiento de nuevas variantes de coronavirus, como la llamada BN.1, y considerando todos esos factores, urgieron a la población a ponerse una dosis de refuerzo de última generación o vivalente.